Espero que esta baliza sea lo único que necesitemos para encontrar al mecanista. ¿Quién está durmiendo aquí? ¿Podemos cambiar unas cosas? Toma, va a ti. ¿Quién está durmiendo aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hagas cualquier cosa Te liquido, llámese Ok Como mola ser ¿Hiciste amenaza amarillo, iniciando eliminación con fuerza letal? ¿Hiciste amenaza? ¿Hiciste amenaza? ¿Que se van a entrar en el santuario? ¿Que cosas? ¿Está todo lleno de torrezas, eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien? Adiós ¿Quién? ¿Eh? Oigo cosas Vale, tendremos que ir por allí Crucear de ahí toda esta recta ¿Quién? 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 Tampoco Tampoco ¡Gracias! Vale 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 Y toda donde caña Y esa costa ¿Qué? 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 Tengo pausa ¿Nos vemos? Dime ¿Los vemos? ¿Qué? ¿ PACю? Bien ¿V**** videos en Chrome ¿Qué es? Este sitio no habíamos ido nunca. Zona comprometida, atacando. Vamos a por el peje, sapo. Vamos a por el peje. Vamos a investigar todas estas zonas. Vamos. 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 lo veis desde el móvil o alguno incluso desde una tele ya por eso me he cambiado ahora y no hace un año yo llevo examinando en plan investigando sobre el tema de las de la aplicación y tal y han hecho muchas, muchas, muchas mejoras te ves más guapo, será la plataforma, tengo más, más pitch he ido haciendo pruebas tío, he ido haciendo pruebas porque me veía en la necesidad de cambiar plataforma porque han terminado por hacer lo que en mi opinión jamás hay que hacer las nuevas políticas que iban a implementar eran más anuncios, más agresivos y menos cobro excepto a la gente que ya de por sí puede vivir de esto así que yo he dicho, yo ya de por sí no gano dinero con esto, me voy eh, a qué te refieres, en Twitch ah, ah, vale, te refieres en Kik, en Kik, sí en Kik es exactamente lo mismo, o sea también porque tú ten en cuenta que las